Hola, un día más, aquí en Corazón Alado, Nuria Elken, y hoy tenemos a Cristian Campañola, un gran amigo de hace unos cuantos añitos también, pero yo creo que todos ellos, todos los que estamos trayendo aquí al programa son piezas únicas en este rompecabezas que es el mundo, que nos puede aportar, estas personas nos pueden aportar un gran que en el caminar. Yo hace un momento le decía, pero Cristian, ¿cómo te presento? Te conozco mucho, sé que haces muchas cosas, pero ¿cómo te presento? Terapeuta y formador. Formador de, bueno, mejor que nos lo explique él, porque como tenga que explicarlo yo, vamos, bueno, él dice que explicaría mucho y yo no sabría ni cómo. Hola, Cristian. Hola, Nuria. Bueno, formador, formador últimamente, porque siempre lo mío ha sido las terapias naturales, el estudiar, el formarme y esto. Y luego, en los últimos años, que he tenido más la suerte de poder trabajar con mucha gente, hacer muchas terapias y conocer el género humano un poco más, pues se me ha venido a la cabeza de escribir un libro, de que todo lo que sentía, que canalizaba, que tenía mucha información, entonces la posibilidad de traspasárselo a alguien, a alguien que le interese. Entonces últimamente he empezado a crear un curso que se llama Cosmix Flow y hay gente que me decía, pero eso es guapo, es guapo lo que estoy diciendo, me gustaría traspasárselo a los demás. Y yo, pues, he empezado a enseñar a los demás también a hacerlo, ¿no? Y el Cosmix Flow es simplemente aprender a tocar la energía con tus manos, o sea, al tocar la energía cósmica, la energía sutil, llámelo como quieras, ¿no? ¿A tocar? A tocarla, sí. ¿Y cómo tocas? ¿Sabes que cuando haces todo el tema de energía o cursos o terapias naturales o Reiki o todas esas cosas, muchas veces tienes vivencias muy profundas, ¿no? O sensaciones, sobre todo si te inicias por primera vez, ¿no? O haces tu primer curso de terapias de energía alternativa, ¿no? De cosas así, de New Age, como le llaman, ¿no? Ya no le llaman tanto así, pero bueno. No, a ver, ya no, ya... En el cambio. Sí. Entonces, el Cosmix Flow sirve para todas estas experiencias que te llevas en los talleres, pues aprender a tocar, a manejarlas tú, a sentirla en las manos. Yo digo tocarla con las manos, pero cada persona luego desarrolla su forma personal de sentir, que puede ser ver colores, hay hasta gente que siente olores, pero básicamente la mayoría de la gente siente como una especie de electromagnetismo en las manos, ¿no? Sí, en realidad, aquello que nos enseñan a todos, ¿no? Exacto. Puntar las manos, empezar a notar... Exacto. O sea, notar la energía sutil no es nada increíble, ni paranormal, ni... Simplemente tocarla, o sea, y cuando tú la tocas y sientes que varía la intensidad, entonces empiezas a sentir en una planta o en una persona, un animal, y luego en la situación... Luego empiezas poco a poco a lo que es expander la conciencia y la percepción y te fijas en todas las variaciones, la gama de variaciones que tiene la energía sutil, que no es simplemente la energía bioenergética que tiene el ser humano, sino que puedes llegar hasta el cosmo, ¿no? O hasta más allá. Y eso además de la información de la planta, de la persona, de cómo está, cómo deja de estar, Bueno, sí, depende de cuánto tú estés abierto, ¿no? Yo siempre digo que hace falta mucha humildad y el camino es muy largo y cuando te inicias, pues ponte en la cabeza que nunca acabarás, ¿no? Y que sí, la información luego poco a poco te viene y empiezas a... Cada uno luego... Hay gente a quien le gusta mucho el tema, por ejemplo, de información de vida pasada, o de... Luego depende de la persona, ¿no? Lo que tú quieres realmente desarrollar. Hay mucha gente que le interesa la información bioenergética o el plan terapéutico, ¿no? Pero creo que el percibir la energía sutil es como el principio. Lo que me daba cuenta yo es que lo importante es sentir, es ser consciente de lo que estás sintiendo. Lo que estaba pensando es como el principio de un gran abanico, de un gran abanico de cosas, ¿no? Cuando empiezas a notar y a percibir de la otra persona, puedes, hasta con terapias, ¿no? Puedes ver qué es lo que le está pasando. Depende de tú también lo que te dejes sentir. Esto es importante. Es como la... Yo creo que todo el... Este tema energético, las terapias naturales que están... Están yendo a más, ¿no? Que la gente se está informando mucho más y la gente ve que funciona y están saliendo muchísimos tipos de terapias nuevos y de métodos, sistemas nuevos, ¿no? Que increíbles, cosas impresionantes. Pues es como una creación de la humanidad, ¿no? Una creación moderna, porque nunca... Yo creo, nunca hablo de la historia reciente, ¿no? Habito tan apertura hacia el esotérico, hacia el invisible, ¿no? Entonces, lo que sentía yo, la necesidad, es que cuando hablaba de esas cosas o cuando experimentaba con gente, que no se quede simplemente en el plano mental, la experiencia, ¿no? Sino que realmente, pues estamos hablando de energía, pues siéntela. Tienes tu sistema para sentirla. Es como tu sexto sentido. Y eso te ayuda, sí, a nivel terapéutico o a nivel de, como dices tú, de informaciones, pero te ayuda en la vida también. Claro. A visualizar lo que quieres, a sentirte mejor, a saber cuándo estás bien y cuándo estás mal, los sitios en cuáles vibras de una forma, los sitios en los cuales vibras de otra, el por qué sí es la situación, si eres tú, ¿no? A sentir esto y amplificar poco a poco y el objetivo siempre es estar mejor y estar feliz 24 horas al día, ¿no? El objetivo es este siempre. Es como decíamos antes, ¿no? También está pasando en el momento, pero saber un poco cómo estás tú, ¿no? Es que es importante el percibir, el... Si pensamos que esta realidad que estamos viviendo, este micrófono tuyo, la mesa y todo, es una percepción. Entonces, cuanto más tú exploras tus percepciones, pues llegarás a entender tus emociones, tus pensamientos, tus límites, si te estás extralimitando, si vas más allá, si tienes que estar más acá, ¿no? Es como, yo creo que la percepción de la vida es la cosa más importante, es la base. Esto no existe, es una ilusión, vale, sí, va muy bien, pero ahora lo estamos viviendo. Es lo que tú dices, hay días que estoy bien, hay días que estoy mal. Pues explorar, sentir, te ayudará, no digo a cancelar el hecho de que estás mal o cuando te enfadas o no, pero sí que a llevarlo, a saber si eres tú, si es el otro que te está empeñando, ¿no? Si es... y esto es conciencia. Es conciencia, exacto, exacto, esto es conciencia, ¿no? Estamos abriendo la conciencia, ¿qué es la conciencia? Esto. Nos movemos en un espacio y estamos cada vez más conscientes de ellos, alguien más, alguien menos, alguien está empezando, alguien ya ha hecho algún paso, algún nivel, ¿no? Y la conciencia realmente es, ¿qué estoy haciendo aquí? Realmente me encanta esta definición, ¿no? Porque, sí, porque hoy en día todo es, vamos a abrir conciencias, vamos a intentar que la gente... Vale, y parece eso que sea, vamos a llegar a Dios a través... No, no, un momento, un momento, ¿qué quiere decir abrir conciencias? ¿Qué quiere decir que estamos despertando? Justamente que nos estamos haciendo conscientes de qué, de lo que estamos caminando, de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos haciendo en cada momento, ¿no? Porque normalmente en el día a día tú le preguntas, o sea, yo lo he vivido esto, preguntas a cualquiera, ¿qué tal? Ah, bueno, bien, ¿qué hiciste hace 10 minutos? Ostras, pues no me he dado cuenta, porque voy tan corriendo, voy tan... Eso es no ser consciente, y esto es ser consciente. O sea, eso, para mí es una maravilla, ¿no? Poder decir esto, la definición es esta, no es una iluminación de... No, sí, es la iluminación de ver, de estar, de ser, ¿no? Totalmente de acuerdo, o sea, con la frase que dicen que la felicidad está en las pequeñas cosas, todo esto, esto es lo que tenemos que reconectarnos a las leyes universales, a las leyes naturales, a las leyes cósmicas, después de entender las leyes planetarias, las leyes universales, ¿no? Tenemos que reconectarnos a que estamos aquí y cómo estamos, qué hacemos, cómo nos sentimos, ¿no? Porque a veces una cosa básica que he visto en las terapias y que le enseño a la gente es ser consciente de la emoción que tienes, pero a un nivel de... A veces lloramos y por dentro estamos riendo. A veces somos tristes y ya somos felices. A veces, o sea, a veces las emociones tienen duplicidades o dualidades, ¿no? Entonces, si tú eres consciente de cuál es tu emoción, pues sabes si tienes que reír o no estar triste, porque te puedes permitir también estar triste si quieres. Claro. A veces no lo hacemos. Entonces, consciencia es lo que dices tú, pues las pequeñas cosas, el día a día, ¿no? Exacto. Parece mentira, pero vamos a estudiar todas estas informaciones muy profundas y volvemos siempre aquí, las pequeñas cosas, ¿no? Sí, sí, todo se hace grandilocuente cuando en realidad es este mismo momento, ¿no? Disfrutar de este momento que estamos hablando tú y yo aquí delante para toda la gente que nos está viendo, ¿no? Pero disfrutar de este momento. Ser consciente de que, bueno, ahora que siento, pues siento proximidad, siento... Pues lo estoy sintiendo, pero ser consciente, no ir tan rápido que nos olvidamos de todo. Pero hay una cosa que yo sé, que yo sé, nosotros no, pero que a mí me gusta mucho, que tú hablas mucho de los esenios, pero ya no hablas solamente como conocemos la mayoría, ¿no? Que hablas, que hablan de una historia, cosa que tú también conoces y sabes, hablan de una historia muy bonita que nos pasó hace muchos siglos, o sea, años, tal. No. Que yo sepa que tú has llegado, tú llegas a poder transmitir una parte energética o una parte, o sea, realmente como sentir, que es lo que estamos diciendo todo, ¿no? El sentir es donde nos llega, nos llega. Lo otro está muy bien, es como la historia, pues, la historia de Europa, la historia de España, la historia de los esenios, es muy bonita porque te vibra o no te vibra, entonces puedes ver que es cierto o no, porque no hay nada que nos plasme si es cierto o no. Pero claro, esto es diferente, te ha de vibrar porque sí es energía, has de notar una energía. Te puede gustar o no, pero has de notar una energía. Entonces ya pasamos a palabras mayores, pasamos a sentir una energía esenia, o una energía de nuestros antepasados, ¿no? Bueno, los esenios han llegado a mi vida hace 15 años, y 15 o 16 años cuando volví de un pueblo en Italia, Trieste, desde un viaje que había hecho en plan aventura y dejarlo todo y ir de viaje por el mundo, ¿no? Y nada más llegar, pues, encontré a una amiga mía que me dijo, mira, esta tarde hay un curso que puede interesar, pues, desde ahí empezó toda la conexión con los esenios, y tuve la suerte de encontrar unos maestros que eran realmente iniciados a la verdadera tradición esenia, y lo que tú dices es cierto, o sea, hay una parte de toda esta cultura que estamos fomentando con suerte y con gran orgullo, ¿no? Y con gran intensidad, que es la cultura New Age o la abrir la conciencia, ¿no? Que se decía esto, hay una parte de todo eso, es narrativa, como tú decías, es hablar, y es una parte cultural, que nos pasamos pipa a quien nos gusta la alternativa, ¿no? Porque nos gusta hablar de los egipcios, de no sé qué, no sé cuánto, de América Latina, de las pirámides, de todo esto, y luego hay una parte práctica, que es luego la realidad de las cosas, ¿no? De sentir la energía. Yo he tenido la suerte, pues, que en Italia conocí unas personas que habían sido iniciadas por los verdaderos esenios, que quedan poquísimos en el planeta, están bien ahí escondidos, porque la energía que trabajan los esenios es el paramatma, y es el soplo divino, y es la energía que lo mueve todo. ¿El soplo divino, paramatma, soplo divino? Tiene muchos nombres paramatma, sí. Si buscas en internet, paramatma tiene muchas definiciones, porque realmente es una expresión oriental, ¿no? La parte que yo he trabajado, que he sentido, que he tenido la suerte de experimentar, es el soplo divino, o sea, la energía que lo mueve todo, que está en todo. Entonces, aprender a canalizarla, a dejar que entre dentro de ti, y pues a transmitirla, ¿no? En plan terapéutico, en plan de información, o lo que sea. Es una energía muy inteligente. Entonces hay que estar abiertos a trabajarte también las cosas que te dicen que no te pueden gustar. Porque a veces, pues, es bonito conectar con el cosmos, con los hermanos cósmicos, con lo que sea, y con infinidades de informaciones que te sobrecoge, ¿no? Que te iluminan, ¿no? Y que te dan información. Pero muchas veces, pues, hay que trabajarte lo tuyo, el que te está impidiendo avanzar en esta vida. Y es lo que voy haciendo hace muchos años. Mira, poco a poco, pues, he logrado a... También a transmitirlo a los demás, o a coronar el sueño de hacer terapias, y todo esto, ¿no? Gracias a este tipo de energía. Está muy bien. Los eseños, para quien no se haya oído mucho, pues, bueno, vienen de muy antiguo. Jesús era eseño también, etcétera, etcétera. Y yo lo que no sabía es que todavía existían algunos. Está muy bien. Hay pocos. Porque los eseños, pues, han sido, durante el periodo de Jesús, pues, eran muchos. Viajaban por el Mediterráneo, eran nómadas, después empezaron las distanciales, y luego se fueron perseguidas durante los siglos. O sea, que se intentó siempre exterminar, porque realmente la tienen una... Son custodios de unas enseñanzas y de unos valores que molestan a quien tiene el poder establecido. Porque el... Lo digo que lo saben todos, pero son custodios de las orígenes de la humanidad. Saber de dónde viene, saber... Claro, y para mí era muy importante lo que hablábamos de la energía inteligente. O sea, siempre hemos dicho que la energía no se destruye, cambia. O sea, cuando nos morimos, pues, nos volvemos energía y cambiamos. Muy bien. Sí, pero, si fuese así, sería algo insulso. Algo, bueno, pues, eso, un soplo de aire. Claro, si tiene inteligencia, que es lo que estábamos hablando el otro día, ¿no? Si tiene inteligencia, sabe lo que tiene que hacer, dónde tiene que ir. Claro, ahora parándote a pensar, dices, claro, no puede ser un trozo de carne, por decir algo, ¿no? No puede ser una cosa... Tiene que tener algo más, ¿no? Esa energía que se transforma, ¿no? Claro, tú me dices la respuesta. Es inteligente. Si te fijas, el universo es expansión, es movimiento. Y la inteligencia está justamente en esto, en el mover. Claro. En el pasar de un estado a otro. O en el crear, la creación, no es movimiento. Entonces, esta inteligencia es movimiento. De hecho, el paramama trabaja de una forma que te mueve, te hace mover, te hace desbloquear, te hace lograr cosas en un menor tempo, ¿no? Porque se conecta realmente con lo que tú quieras realmente, ¿no? Entonces, el poder canalizarla y sentirla y aprender a trabajar con esta energía, pues te hace, a nivel cuántico, ir un poquito más rápido, ¿no? Un poquito bastante más rápido, ¿no? Y sí, el universo es inteligente. La expansión del universo es un movimiento inteligente porque es un movimiento de creación. Entonces, un colorcito por aquí, un poco de rojo por ahí, una especie por aquí, todos los ingredientes, ¿no? Y hay que empezar a pensar en estos términos. Claro. Y yo creo que hoy estamos rompiendo muchas barreras, ¿no? Estamos cambiando muchos conceptos que teníamos como definidos, ¿no? Como, por ejemplo, el de canalizar, ¿no? Me hace gracia, canalizar. Canalizar, ¿qué quiere decir canalizar? Todo el mundo, ¿no? Es que canalizar es una cosa muy... que es muy alto, ¿no? En definitiva, ¿qué es canalizar? Es dejarte fluir, nada más. ¿Qué más es? No es nada más, ¿no? Es dejarte fluir. O sea, tú lo has dicho. Y una vez que tú dejas, te dejas invadir, te dejas contaminar, qué palabra. Para dejarse contaminar, ¿no? Y yo hace un... No entiendo cómo es eso, dirían, uy, es chungo, ¿eh? Es chungo, ¿no? Es algo... Pero claro, si tu intención, si tus intenciones son positivas, si tus intenciones son para crecer, o para compartir el amor, o para compartir la belleza, pues lo que puede entrar seguramente es positivo, ¿no? Entonces no hay que tener miedo. Sí que hay que tener... Siempre estar consciente de lo que tú experimentas. Entonces, yo siempre digo, ¿quieres saber qué es? ¿Tienes una pregunta? Pues experimentala. Si te viene una respuesta, pues experimentala. Experimenta lo que estás sintiendo, ¿no? Y el canalizar es abrirse. Es abrirse. Dejar de tener miedo. Y, pues, servir para algo. Yo personalmente siempre he hecho muchas cosas en la vida, ¿no? Y en muchos sectores y en muchos aspectos. Y he conocido muchísima gente, ¿no? Y siempre sentía que me faltaba algo. Y mi personal, decimos, ¿cómo se puede decir? Objetivo en la vida, o decimos, antes había el Carles que hablaba del alma, ¿no? Del camino que el alma tiene que seguir en este mundo. Es de sentirme aprovechado. O sea, tengo que sentir que el cosmos, que el universo creador, se aproveche de mí para bien, ¿no? Entonces, o ayudar a los demás, o a expander este amor, ¿no? O esta conciencia. No nos olvidemos. Eres terapeuta hace muchos años. Empecé hace 15 años. Después tuve una pausa. Porque el mundo del comercio, de las finanzas, me atrapó. Con sus... Seamos realistas. Te dejaste de atrapar. Igual que todos nos hemos dejado por un cierto tiempo porque necesitábamos esa experiencia. Sí, correcto. Correcto. Y experimenté... Me permitió mucho viajar, conocer mucha gente. Estoy súper agradecido. O sea, me dejé atrapar, pero a la misma vez es una experiencia que me llenó muchísimo, ¿no? Y luego los últimos... Hay un punto que hace cinco años dije, bueno, muy bien. He sido muy guapo. Estaba muy bien, con mucha abundancia, con mucha... Es una experiencia realmente positiva, pero he dicho, bueno, ahora necesito otra etapa, ¿no? Otro... Sentirme aprovechado, ¿no? Sentirme que sirvo para algo, ¿no? Y retomé todos mis estudios, todo lo que he estudiado, toda la formación que tenía. Y poco a poco, con la ayuda también de amigos, de personas que me ayudaron, de nuevo las terapias naturales y... Bueno, y tienes un crío como la mía que estamos oyendo aquí de fondo. Sí, sí. Porque, claro, lógicamente yo he sido mamá hace tres meses. La niña come, come de mí. Entonces, es como una parte más de mí que se viene conmigo a todos los sitios. Por eso la vamos oyendo por aquí detrás en las entrevistas. Es una presencia súper positiva. Sí, la verdad es que su energía yo creo que es... Es especial. Quiere hablar como la madre, será parranchina igual que yo. Bueno, te imita, ¿no? Sí. Tienen esta cosa que le gusta, no saben qué hacer y te miran y dicen, mira, hago yo como tú. Sí, sí, la verdad es que sí. Y, bueno, también vas a hacer cursos por internet. Sí, sí. Vamos a empezar ya otra vez también a hacer cursos. Es que creo que es muy importante. Yo creo que fue una de las canalizaciones que decimos, ¿no? Dejarte escuchar un momento y decir, hay gente que necesita y no estamos llegando. Y, sobre todo, necesita gente, yo creo que como tú, como Carlas, como muchas de las personas que estamos aquí, que no somos conocidos, que no somos nadie que nos han dicho, tienes que llegar a... No, 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 no. Somos gente normal y corriente que con nuestra experiencia podemos llegar a intentar que otras personas vean en nosotros lo que tienen que ver en ellos para caminar ellos. Y eso creo que es importante. Sí, sí, es muy bonito. Y si lo haces con humildad y con tranquilidad, es lo mejor. Sin, como tú dices, pues tantas historias, tanto... Es lo que tienes que hacer. Exacto. Es lo que tienes que hacer, como decía Carlas, ¿no? La misión. Es nuestra misión. Aquí estamos. Sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias, Cristian. Ha sido un placer. Ya sabes que para mí siempre es un placer hablar contigo y compartir. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias a mi hija que está aquí. ¿Eh? Ando. Y muy buenas noches. Muchas gracias a todos y hasta el próximo Corazón Alado. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.